Tengo 15 años y la música me ha ayudado a encontrar mi pasión verdadera. A mí de pequeña, odiaba que la gente me diga, oye, ¿puedes cantar una canción? Me ponía a llorar. Lo guardaba como si fuera un secreto, como si tuviera una doble vida o algo así, como que no le puedes decir que me gusta cantar. Mi hermana me escuchó cantar y yo le dije, hermana, no puedes contar mi secreto a nadie, por favor. Luego salgo y la novia de mi hermano me dice, ¡qué lindo cantas! Y yo, ¡es un secreto! Y ya, bueno, esa es la historia. Estoy muy emocionada de estar en La Voz Kids. Cuando me dijeron que había pasado la primera etapa, me emocioné bastante. Siento que mi familia va a estar muy orgullosa, a pesar de que quizás no pase o sí pase. Es un logro, ¿no? Estar aquí, pisar un escenario, es emocionante. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, ¿estás contenta de estar acá? ¿Qué sientes en este momento, en este instante, ahora? Un, dos, tres, ¿qué sientes? Estoy muy emocionada y también nerviosa. Bueno, ¿y sabes qué? Cuando estés allá con los nervios, de repente, el aire nos puede saltar. De repente, acá, nos tenemos que apoyar la voz. De repente, flaquea por los nervios. ¿No? Sí. Mira, yo te voy a contar una cosa, ven. Vamos a hacer un ejercicio. Que me acabo de acordar justo cuando estábamos haciendo Madres el Musical allá por el año 1955. Y hacíamos una cosa que, por lo menos a mí, me ayudaba un montón a relajarme, porque tenía que hacer una canción con unos agudos horribles y me daba mucho miedo. ¿Ok? Para que sepas que el miedo va a estar siempre. Sí. Pero, para combatirlo, agarraba mi panza para ver que se mueva, porque ahí tienes tu apoyo, ¿no es cierto? Sí. ¿Ok? Respiraba y apretaba. Ja, 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 ja. Apreta. Cada vez que haces ja, apreta. Ja, 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 ja. Yo sé, da un poco de risa. Todos los ejercicios, el calentamiento da risa. Pero ahí es donde tienes que apretar, ¿ok? Y mientras más nervios sientas, más firme en el piso. Ja, ja. ¿Ok? ¿Te vas preparada? Gracias. Ahora respiramos, relajamos y pensamos en todo ese amor que sentimos cada vez que cantamos y cada vez que estamos en un piso. Gracias. Se encendió la luz, llegó tu momento. Chan, 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 chan. Abre la puerta. Gracias. Mucha suerte. La Voz Kids es mi primera experiencia musical y estoy muy emocionada y un poquito aterrada, pero vengo a darlo todo y a dar mi mayor esfuerzo y espero poder pasar. La Voz Kids es mi primera experiencia musical y estoy muy emocionada y estoy muy emocionada y estoy muy emocionada y estoy muy emocionada y estoy muy emocionada. La Voz Kids es mi primera experiencia musical y estoy muy emocionada y estoy muy emocionada. Como me? Give me the truth. Me and my heart will make it through. Even better. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Un aplauso muy fuerte. ¡Belleza! ¿Cómo te llamas? Me llamo Kalit. ¿Kalit? ¿Kalit, y cuántos años tienes? Tengo 15. 15 años, Kalit. Tienes una voz maravillosa y potente. Muchas gracias. De verdad que sí, atreverse a hacer esta canción, que... De verdad, la nota que pega, bueno, que no la hiciste, pero que pega al final de mí es... Poco probable que alguien la haga sin calentar, al menos 500 horas. Y tú lo hiciste. De verdad, muchísimas gracias por venir y demostrarnos tu trabajo, tu talento. Hoy no fue. Y la recomendación que yo te quiero dar es que sigas estudiando. ¿Tú tienes algún profesor de canto? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces yo te invito a que a tu profesor le propongas o le pidas que te enseñe a dosificar un poco más tu aire, a expandir más tu diafragma, tus intercostales, porque cuando uno suele tener una tesitura vocal un poco aguda, el pegar a esas mismas notas resulta siempre un poco complicado y hay que tener muy buena apoyatura ahí. Yo estoy segura que la próxima que nos volvamos a ver, que ya será en La Voz Perú, porque te vas a hacer mucho más grande, aquí vamos a estar, Dios mediante, para volver a escucharte y volver a recibirte. Muchas gracias. ¿Con quién viniste? Con mis papás. ¿Sos papás? Ahí están. Saluden ahí, miren. Bueno, le mando un saludo a tu papá. Tienes una voz hermosa. Muchas gracias. La voz hermosa que nada más le falta es el control, para que no siempre se escuche tan, 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 que eso te lo va a enseñar tu profesor. Pero gracias a Dios tienes un profesor y es nada más más práctica, porque tienes una voz muy bonita. Yo estuve a punto, pero creo que estás en el punto que necesitas un poquito más para estar más preparada. Y de verdad creo que te lo pido yo, por favor, no renuncies a esto, porque tienes una madera para esto. Nada más que hay que pulirla un poquito más, pero eso es fácil. Si tu papá te apoyan y tú lo quieres, lo vas a lograr. Felicidades. Muchas gracias. Tienes una voz hermosa. Gracias. Gracias. A nosotros no siempre nos abrieron las puertas, a nosotros no siempre nos premiaron, a nosotros, es más, a nosotros nos falta mucho camino por recorrer. Mucho. Y tú tienes una muy buena edad. Estás con 15 añitos, disfrútala y por favor sigue cantando que lo has hecho increíble. Muchas gracias. Bendiciones, mi niña preciosa. Bendiciones. Cuídate. Gracias. Bendiciones. liegt несколько, pero muy bueno. Bueno, plausos, muy bueno,terminamente. Nos ha hecho muy bien. En la vida siempre hay tropiezos. Pero hay que saberlo superar para seguir adelante. Eres una grande, eres una persona muy responsable, te admiro bastante, hijita, y sigue para adelante.